¡Y se va el año viejo! ¡San Clemente! ¡Se prepara para el mejor reventón de 20 años! ¡Sábado 29! ¡29 de diciembre! ¡En el local Callavinos! ¡Con los más taquilleros del momento! ¡El artista más completo de todos los tiempos! ¡Soy la boca del pregreso! ¡Javier Dolores! ¡Llega el príncipe! ¡Javier Dolores! ¡Ves tu lista de amores, bórrame ya! ¡Y junto a él retorna el cantautor Mila Fores! ¡Jusbel de los Andes! ¡La Reina del Chivaycha! ¡Benny Tucno! ¡Cati Fernández! ¡Víctor Cárdenas! ¡Sábado 29 de diciembre! ¡Te esperamos en el local Callavinos! ¡Inscribe a tu equipo al 949-96-9207! ¡Participa de la Gran Tarde Deportiva! ¡Adiós 2018! ¡Y feliz año nuevo San Clemente! ¡Garantiza! ¡Chancas producciones! ¡De Reto Music!